Es conocida por el Museo de Coches, pero además la torre guarda muchas historias. Por la construcción, solo el relato de la construcción es increíble, porque se hizo de manera totalmente artesanal, con canteros gallegos. Todo esto lo hizo, por supuesto, una persona encartada de Galdámez, que era mi tío, Miguel de la Vía, y que empezó, como todo, con un lápiz y un papel, haciendo un boceto, y salió lo que salió. Y luego, cuando se ven las fotos de la torre de Loizaga, pues se piensa que está también reconstruido todo, que se piensa que es una construcción nueva. Y no, lo único que había en la torre de Loizaga era la torre central, un cubo, cuatro muros. Y bueno, hay muchísimas historias que contar al respecto, y os animo a todos a que lo visitéis. El día que vengáis, pues haremos una exposición, habrá un guía, que estuvo en las jornadas de patrimonio, y bueno, yo creo que puede ser algo muy interesante, conocéis los coches, la historia de la torre, y bueno, quedáis todos invitados. Muchísimas gracias a todos. Aplausos O de cualquier forma, también en la realidad. También pediros que utilicéis el hashtag, hay que hecho blog, para, hay que lograr un trending topic, y esto cada vez es más difícil. Siempre lo hemos logrado, pero con la duquesa de Alba y demás, pues estos tres acontecimientos están complicados. A ver si Alonso no dice a qué escudería va o algo así, porque nos hunde la mañana. Y sin más, ahora toma la palabra Julio Usamizaga, presidente de Internet de Euskadi. Bueno, gracias Miquel. Bueno, pues nada, muchas gracias Miquel. Bueno, lo primero de todo, es decir que la intención de Internet de Euskadi en todo este tipo de eventos es colaborar, dar nuestro apoyo, tanto comunicación, cariño, horas, tiempo, con muchas ganas de hacer cosas, y obviamente nos vamos a colaborar con todas las inquietudes que tiene nuestro querido amigo Miquel, que son bastantes. Y bueno, la idea es colaborar tanto con Hecho Blog, como con Blogeu, como con aquellas iniciativas que nos apetezca hacer, y que bueno, desde la asociación no tenemos claro que nuestra política es apoyaros en todo. Esto yo lo redujo en una fase, que ya lo decía Arti Blas, solo no, pero con mis amigos sí. Entonces, esa es un poco la política que vamos a seguir y lo que queremos hacer. Y sobre todo, pues bueno, comentar un poco los buenos usos de Internet, y bueno, también hemos sacado un par de guías. También, bueno, un poquito de momento de spam, con vuestro permiso, vamos a tener el día 27 en la sala de la ITB, vamos a presentar los premios Google, que bueno, otra vez hemos cambiado un poco el formato, y esto se va a basar más en proyectos que, digamos, en herramientas de los proyectos, o bien puede ser un blog o una página web, etcétera, etcétera, y bueno, pues ahí, enfocándonos un poco más a sectores, ¿no? Hemos mantenido dos premios, que es el de Euskara y Software Libre, que esos dos sí los seguimos manteniendo, pero bueno, los demás los hemos cambiado un poco, hemos hecho una pequeña modernización de los premios. Y nada, tendremos a Alex Gimilalde, que va a ser el Marketing Head Manager de Twitter, y luego tendremos a Valimio, que es el presidente de Punto de Bus, no será un poco la apuesta en largo de ITB con el Punto de Bus, ¿no? Y luego, bueno, la gran sorpresa también, pues que vamos a tener los datos renal, y bueno, pues estos datos renal van a ser bastante potentes. Pues vamos a contar con Didacli, Didacli que es un emprendedor bastante conocido, que nos va a venir a contar un poco qué es lo que va a venir en el tema del emprendizaje. Vamos a contar también con André Ubera, que digamos que es un historiador de Internet, se ha dedicado a recorrer todo el mundo, entrevistándose con toda la gente que ha tenido que ver con este mundo de Internet, ¿no? Y luego también nos contaremos con Maite Goñi, contaremos con Fernando Canales, contaremos con Miri Nijaramendi, de Mondragón Universitat de A, y también contaremos con Asira Ranz, que nos va a venir a traer alguno de sus juguetitos, y bueno, que es lo que va a venir en el tema de World of Wels y demás. Entonces creo que va a ser muy interesante, será el día 2 de diciembre en Mondragón, porque bueno, también existe en los pueblos, nosotros tenemos capitales y esas cosas, y bueno, pues también hay que hacer eventos en estos sitios. Y nada, y eso es un poco la idea, y bueno, y desde aquí deciros que cualquier cosa que necesitéis, algún proyecto que os apetezca hacer, de evento y demás, pues bueno, podéis contar con la asociación, y bueno, yo personalmente, pues os invitaré a ayudar en todo lo que podamos. Y nada, y sobre todo muchas gracias a vosotros por venir, aguantar la chapa que os acabo de dar y esas cosas, y nada, y nos vemos en redes sociales, y eso, cualquier cosa, pues estamos a la disposición. Gracias. Bien, igual vamos a seguir con el programa, habrá tiempo de explicar cada una de las mesas, de las cinco mesas que van a aglutinar ámbitos distintos, y ahora lo que corresponde es, en primer lugar, por parte de Mónica, de la Junta, la entrega de los premios, sabéis que por tercer año, queremos seleccionar a un hombre y a una mujer, a una mujer y a un hombre, que destaquen en el mundo de la blogosfera, o de la microblogosfera, gente que tenga una actitud, por una parte colaboradora y participativa, y en este año, desde la Junta de Dicho Blog, igual trataremos de hacer que la selección también sea más participativa, aunque los premiados y las premiades sois quienes acudís aquí, bueno, en este año vamos a destacar y vamos a darles, pedir que tomen la palabra, por una parte, Begoña Beristain, Begoña, si eres tan amable de acercarte, y Juan Ignacio Pérez Iglesias, que también debe estar... Sí, por favor, adelante. Bueno, acercaros para hablar, por favor, aquí. No, de esta parte. Eso es, sí. Aquí. Os dejamos... Así, vamos a entregar los premios. Entregan los premios Mónica Medievilla, que es la secretaria de Hecho Blog, y Julio Usandizaga. Igual, Begoña, empiezas tú desde aquí, por favor. Y luego, Juan Ignacio, siempre está preparado un poco en el caso de Juan Ignacio. Hay que decir que Begoña también nos va a conducir como ha hecho en alguna ocasión anterior el resto del programa. Solo ella sería capaz de hacerlo. Eso es lo que se llama optimización de recursos llevado al extremo, ¿no? Pero bueno, así es esto. Pues nada, la verdad es que yo solo quiero agradecer a Internet Ayuskadi, a Richard Blog, a Skytech y a todos los que habéis permitido que yo esté aquí esta mañana agradeciendo este premio. Pues que ha sido una sorpresa absoluta y que además me hace especial ilusión compartirlo con Juan Ignacio porque hemos compartido muchas horas de radio y porque es un referente, ¿no? En las redes y en la blogosfera. Y estar aquí sentada en la misma mesa que recibiendo el mismo premio, pues la verdad es que es un orgullo. Bueno, pues yo siempre digo que mi trabajo en las redes sociales es un poco como mi propia vida, ¿no? Y como mi propio trabajo en la radio. Mi timeline es más o menos un magazine en el que podemos encontrar de todo, ¿no? Sobre todo esas facetas en las que yo distribuyo mi tiempo y mi vida, mi faceta deportiva, mi faceta solidaria, mi faceta de periodista. Y bueno, pues que si a alguien le parece interesante y se para y lo lee y abre los enlaces, pues solo con eso ya está cumplido, ¿no? El deseo que yo tengo a la hora de enfrentarme a las redes sociales. O sea que nada, agradecerlo mucho a todos los que siguen las cosas que yo cuento. Que unos días serán más interesantes, otros días serán menos. Pero desde luego creo que lo hago con muchas ganas, con mucho cariño y sobre todo con la intención de hacerlo bien. Y si un poquito al menos lo consigo, pues ya soy feliz con eso. Muchísimas gracias. Bueno, Egunon, yo también voy a hacer como Begoña, como Bego, agradeciendo este premio. Que yo venía pensando lo mismo, que es curioso, ¿no? Porque efectivamente hemos compartido un montón de horas de cuando hablábamos de animales allí en el programa de Begoña por las tardes. Y venía pensando también que me hace, bueno, el premio lógicamente me hace ilusión, ¿no? Pero me hace una ilusión bastante graciosa. Porque es la primera vez que me dan un premio, un reconocimiento, lo que sea, por procrastinar. Porque verdaderamente uno lo que hace en las redes sociales es eso, ¿no? Y me pasa también, según estaba hablando ella, me pasa lo que dice ella, ¿no? Que hay un momento en que se produce una especie como de mezcla de diferentes esferas. Y ya no tienes nada claro en cada momento qué es lo que estás haciendo, ¿no? Si estás haciendo una cosa que la haces pues porque te gusta, porque estás a la vez aficionado, en fin, porque es lo tuyo. O incluso ya se mezcla con tu propia actividad profesional. En mi caso es evidente. Porque, bueno, yo en esto de los blogs empecé haciendo divulgación de biología animal en euskera. Luego empecé a hacer en castellano. Pero de biología animal luego me pasé a los seres humanos y así en plan aficionado. Pero al final he acabado convirtiendo los blogs y en general las herramientas de la blogósfera y de internet, de redes sociales, Twitter, Facebook, etc. En una herramienta de trabajo. Para mí es en este momento una herramienta poderosísima el trabajo. Yo, a través de los medios de la cártera de cultura científica que están aquí, es todo esto que aparece aquí, que son los medios que publica la cártera, que cada uno tiene un objetivo y cumple una función determinada, pues con esto estamos llegando a todo el mundo. Y es la principal herramienta de comunicación y de difusión de conocimiento de cultura científica. Entonces he ido desplazando mi actividad de lo más estrictamente personal, que eran mis aficiones, en relación con la biología animal, la biología humana, etc. La naturaleza humana a una esfera ya mucho más relacionada con mi actividad como coordinador de la cártera de cultura científica. Entonces eso no deja de ser una suerte enorme, ¿no? Es una suerte enorme poderse uno dedicar, en fin, a lo que le gusta en su trabajo y además utilizando estas herramientas que, por otro lado, por esa mezcla de la que hablaba antes, te permiten interaccionar con gente. Yo esta mañana se lo oía decir a Bego en la radio, lo estabas comentando en Onda Vasca, ¿no? Que es muy curioso porque quizás una de las cosas más interesantes que tiene la implicación, la participación en redes sociales es que acabas conociendo a un montón de gente a la que no conocías, que resulta ser fabulosa, ¿no? Y con la que tienes un montón de cosas en común que no sospechabas a priori. Y bueno, pues entonces cuando te dan un premio por esto, por todas estas cosas tan buenas, a las que, como diría una amiga mía, no le doy más que ventajas, pues estoy encantado, súper agradecido y nada más. Es que ricasco. También, vamos a ver, como comentamos anteriormente, hace tres años que damos estos premios, estas tres parejas de premiados, que quiero recordar que fue Lorena Fernández, Loreta Ur, que luego va a venir, y el propio alcalde Imanol Landa. El segundo año fueron Fernando Canales e Ilui Nor, que creo que, bueno, también vamos a tener ocasión de darles, no sé si era Ilui, parecía que quizás sí. Ya somos trending topic, nos dicen, o sea que enhorabuena, gracias. Gracias. Pero, anteriormente a todo esto, es cierto que también desde Hecho Blog, desde esta modesta agrupación de unas pocas amigas y amigos, hicimos una selección también de bloggers y de bloggers vascas y vascos que nos habían acompañado, y les destacamos en unas citas, aparte del encuentro anual, hay unas citas que a veces hemos interrumpido, citas de Hecho Blog, hemos hecho un poco de todo, hemos hecho gastronomía, y entre estas citas de Hecho Blog hemos disfrutado de dos de los bloggers, en este caso la igualdad de género no se mantiene, pero queremos darles la palabra porque han tenido una especial colaboración estrecha a quienes probablemente, y esto es muy subjetivo, y gracias a Dios que es subjetivo, y que hoy nos acompañan, y que les hemos pedido, les queremos agradecer, siempre nos han acompañado, pero algunos viniendo de Madrid, como José Antonio del Moral, y Julen y Turbe Romayche, les vamos a pedir también que tomen la palabra. Ellos no son premios, han hecho blog en esta modalidad reciente, pero han sido seleccionados junto con otros muchos, Juli Morejón, probablemente un asesor de Hillary Clinton, en una campaña electoral que creo que está por Euskadi estos días, porque hemos tenido casi, coincidimos con él, hasta gente muy distinta. Entonces vamos a pedir a ambos que brevemente nos deleiten con sus palabras, al igual que lo han dicho en este momento Begoña de Bistain y Juan Ignacio Iglesias. José A. y Julen, por favor. El orden que queréis, José, tú empiezas primero, si tienes que estar bien. El orden de hablar también, lo respetamos. Me acabo de enterar de que tengo que hablar de Ganancia, que es mi blog. Así que voy a dedicarle solamente un segundo. Porque Ganancia tiene ya muchos años, antes le llamábamos Cibel Euskadi, tiene ya 17 años, yo creo. Y ni siquiera era blog cuando nació, evidentemente. Y ahora es un negocio. Así que yo no puedo contar aquí las maravillas de la serendipia y demás, porque yo lo hago para ganar dinero. Tengo un registro, la gente paga para leerlo, y afortunadamente están pagando muchos. Ahora esto lo llaman crowdsourcing, creo, o crowdfunding. Y, bueno, lo único que puedo hacer es animaros a que si alguno cree que tiene algo que contar y cree que eso tiene que costar algo, porque le cuesta un tiempo hacerlo, y quiere rentabilizar ese tiempo, pues que se anime a cobrar, porque yo os puedo asegurar que funciona. Y eso que yo escribo solamente de cosas de Euskadi, así que si escribes de cosas de todo el mundo, pues probablemente funciona mucho mejor. Vale, hasta aquí la parte que me ha obligado Miquel.